Oye, me dijeron que estabas bien, pero no que estabas tan bien, ¿eh? Pues estoy muy bien. Ningún rasguño. ¿Qué te parece? Súper chido. Oye, ¿y el auto? Ay, güey, lo va a pagar el seguro. ¿Qué te dijo tu mamá? Mi mamá ni me vino a ver, güey. Nada más me habló por teléfono y mi papá me dijo que era el tipo más tonto que había visto en su vida. Y mi mamá me dijo que gracias a mí, güey, había perdido el coche. Bueno, si no se regresaron de sus vacaciones, todo está bien, ¿no? No, güey, todo está mal. No van a pagar mi domingo por un año. Ay, brother, yo estoy aquí para ayudarte. Bueno, ¿entonces qué vas a hacer? Pues no sé, güey. Este, ¿qué onda? Tu papá... ¿Cómo está? ¿Ya has hablado con él? No, pero seguro no te con la reanliza. ¿Y estás asustado? La letra sí. Ay, güey, igual y... no sé, no te paga tu mesada por todo un año, güey. No, igual que yo. Esta no me la va a perdonar nunca, brother. Ok, igual y no te quiere ver por 10 años, güey. Y para cuando él regrese ya va a estar demasiado ruco para acordarse de todas las babosadas que hemos hecho. Qué bueno que vengas, brother. Tú sabes que no puedes contar sin tu brother de la noche. ¿Qué? ¿Eres un tío? Ya estaba harto de tener que hacerme el dormido, ¿ya sabes? Para no hablar con mi mamá. ¿Y que te crees muy chido o qué? ¿Es tú qué? Güey, duérate. Por favor. ¿A ver qué te pasa? ¡Ah! No, 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 déjame pasarme. No. No, 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 no.